Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Capricornio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta cuarta semana del mes de Marzo. Y vamos a ver qué mensajes importantes nos van a estar regalando los ángelitos a través de este tarot, hermosísimo tarot de las energías y de los chakras. Vamos a mirar, entonces, mensaje importante de los ángelitos a través de este divino tarot de las energías de los chakras que, recordemos, se lee en forma de media luna y se sacan siete cartas importantes para develar ese mensaje que nosotros deseamos escuchar, signo de Capricornio. Vamos a mirar, entonces, qué energías importantes nos trae para esta semana este divino tarot. Vamos a ver, energías importantes para las personas del signo de Capricornio. Bueno, Capricornio. A ver, expuesto y revelado. Vas a descubrir a una persona, se va a ver ante ti expuesta y revelada. Le vas a quitar la máscara con respecto a alguna circunstancia. Puede ser un amor que tú dices, uy, ya te conocí, ya sé quién eres. Para que lo tengas bastante presente. Puede ser una persona muy cercana a ti y ese estar expuesto y revelado puede ser positivo, negativo, en fin. Cuando tú te des cuenta quién es esta persona y de qué está hecha, vas a tomar ciertas decisiones y vas a también sacar tus propias conclusiones para que lo tengas bien, bien, bien presente. Estoy viendo algunas personas del signo de Capricornio que están sanando su corazón, del pasado, de heridas del pasado, de decepciones relacionadas con algunas personitas que me les pudieron haber estado haciendo cierto daño. Y estoy viendo, aparte de esto, que las Capricornianas y los Capricornianos en esta época van a tener momentos de inmensa felicidad, celebración, alegría, encuentros familiares, encuentros en donde te hace sentir supremamente feliz, te hace sentir importante, te hace sentir algo así como una persona que brilla y que es querida por su familia, por los suyos. Eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo, cuerpo y alma, estás trabajando muchísimo, muchísimo, un signo de Capricornio en ti. En volver esa estabilidad, en trabajar en el yin y el yang, para realmente lograr ese equilibrio de tus chakras y lograr ese equilibrio que tú necesitas para estar tranquila y feliz. Hay algunas heriditas del pasado, algunas personas que te han desilusionado, a veces te acuerdas y te da como tristeza, como decepción, pero estás logrando el equilibrio que necesitas lograr para estar tranquila, para estar tranquilo, para estar en armonía contigo mismo y con el entorno. Mira esta carta. El regalo del oráculo es una carta divina, que es la carta más hermosa que tiene este tarot de las energías y de los chakras. Y esta carta, el regalo del oráculo, te está diciendo que pidas un deseo prácticamente, y ese deseo se te va a dar para esta época, signo de Capricornio. Lo que has soñado, lo que has querido, lo que has deseado, se va a concretar en esta época, signo de Capricornio, para que también lo tengas muy, pero muy presente. Un cuento fantástico. Ten cuidado con alguna personita. Vuelve y sale algo que hay que prestarle atención. Hay alguna personita que te está metiendo cuentos chinos, un cuento fantástico, algo así como un pinocho, subido en un sombrero, diciéndote mentiras. Ten cuidado quién te está mintiendo en tu entorno. Puede ser alguien relacionado con el ámbito familiar, puede ser alguien relacionado con el ámbito del trabajo, puede ser incluso tu personita de interés. Presta mucha atención para que realmente estés atenta o atento a qué mentira pudiera estarle jugando a una persona que te rodea con respecto a ti. Sé confiada, sé confiado lógicamente, pero también sé precavida y precavida en esta época. La perfecta armonía, signo de Capricornio, que has pensado que las cosas no se han podido dar como tú quieres en el pasado y ahorita estás sintiendo que las cosas están dando de manera muy positiva para ti. Que vienen oportunidades, que tú estás esperando, que lleguen esas oportunidades y van a llegar. Como te dije hace un ratico, cuando te estaba mirando esta carta del oráculo, de estas cartas tan hermosas, que son las cartas de las energías, salió esta que me parece divina, que es como que algo muy positivo que tú has estado esperando va a llegar a ti. Y eso te va a llevar a encontrarte en una perfecta armonía, en mucha tranquilidad, sentirte tranquila, contenta, contento con el presente, con lo que estás viviendo, con lo que está pasando en el hoy, en el ahora. Vamos a mirar para las personas del signo Capricornio qué energías importantes se puedan estar moviendo para las personas que están en este presente, solitas o solitos, personas del signo Capricornio que estén solitas o solitos, qué mensaje importante nos pueda estar develando este hermosísimo tarot de los arcanos mayores y menores. Vamos a mirar. Entonces, arcanos mayores y menores, vamos a ver qué mensaje nos están regalando las personas del signo de Capricornio que en este presente estén solitas o solitos. Bueno, Capricornianas, Capricornianos, que yo quiero estar sola, que quiero estar solo, que no quiero conocer a nadie, pero mira esto. Primero, ¿qué has hecho? Aquí aparece una carta que es muy trascendental, es muy espiritual, es la carta de la guía divina, del arcángel Sandalfón que te está diciendo que inicialmente después de que has terminado una relación del pasado que ha sido dolorosa, en el presente estás buscándole un significado a la vida. Estás rodeándote de otro tipo de personas, de personas mucho más espirituales, con enfoques diferentes a los que anteriormente tú frecuentabas. Y estás pensando si de Dios está que conozco a una persona bien y si no tan bien. Y mira esto. Una energía de almas gemelas para las personas del signo de Capricornio. Energía de almas gemelas para las personas del signo de Capricornio. Aquí te está diciendo que dos corazones van a estar dedicados a crear una vida maravillosa. Almas gemelas. No pierdas la confianza en ti. Parece que hay una personita en el entorno que te ha estado esperando para tener una relación muy pero muy en serio contigo. Un compromiso bastante serio. Y si no está en este presente esa persona ya viene por justicia divina para ti próximamente. ¿Por qué? Aparece una energía de amor. Y como te digo, amor de almas gemelas para ti. Signo de Capricornio. Estoy viendo también con respecto al tema del amor. Personas del signo de Capricornio que están solitas. Que es importante que te sientas orgullosa. Orgulloso de quien eres. Que si en el pasado alguna persona no te valoró con respecto también lógicamente al tema del amor en este presente vas a conocer una persona que tú vas a decir es increíble como me quiere. Es increíble como me valoras. Es increíble como me da el valor que yo necesito que me dé una persona y que cualquier ser humano necesita. Entonces, mira, atenta y atento porque te viene un amor divino. Signo de Capricornio. Personitas que están solitas, que están solitos. Vamos a mirar personas del signo de Capricornio que en este hoy, que en este presente estén en pareja. Qué energías importantes nos pueden estar develando, nos pueden estar regalando estas cartas hermosísimas de los ángeles. De los ángeles. Vamos a mirar personas del signo Capricornio como les digo, que en este presente estén en pareja. Un mensaje importante para este bello signo zodiacal por parte de los ángeles. Pero vamos a mirar. Vamos a ver acá. Entonces. Bueno, entonces. Personas del signo de Capricornio que están en pareja. Bueno, han tenido que pasar por ciertas circunstancias. Batallas de ego. Peleas. Falta de comunicación. De pronto ciertas mentirillas. Algunas cositas, pero mira, viene el perdón. Viene el perdón porque ustedes se quieren. Se han querido mucho. Veo aquí bastante falta de comunicación. Batallas de egos. Y todo se puede solucionar cuando hay amor. Eso es lo que estoy viendo para las personas del signo Capricornio. Estoy viendo el perdón. Y aquí sé que instales el amor en tu corazón. Y perdones los errores que tú has cometido. Así como el daño que te han causado. Así estoy viendo que definitivamente tanto tú como tu pareja han cometido ciertos errores. Pero están a tiempo para corregirlos. Amor sublime. Estoy viendo que amas a tu pareja. Que tu pareja te ama a pesar de algunas circunstancias que los hayan podido alejar en el pasado. Pero veo que esa relación tiene bastante sentido. Y viene otra carta que es súper importante. Pide ayuda. Claro que sí. Misericordia de Dios. Es importante que pidas la ayuda divina de Dios. Pero aparte de esa ayuda divina, esta carta te está diciendo, diciendo, signo Capricornio, que también puedas estar solicitando una ayuda terapéutica. Una persona que les pueda ayudar a ustedes a consolidar una relación en donde hay amor. Pero a veces hay fractura en la relación por falta de entendimiento. Vuelve y te lo repito. Por batalla de egos. Hay que trabajar en ese sentido bastante. Bueno, vamos a mirar qué mensaje nos pudiera estar regalando este tarot de las almas, este tarot crístico. Mira, por justicia, por ley de karma, te viene algo a ti intempestido, una sorpresa, algo muy positivo. Ahorita te decía que el oráculo, esta carta del oráculo de los angelitos de las energías, te traían una buena nueva, algo que para ti es como un deseo hecho realidad. Mira, por justicia divina, por ley de karma, viene algo a tu favor próximamente. Puede ser algo relacionado con un contrato nuevo o con algo que tú venías esperando. Pero por justicia te viene. Para que también lo tomes como te resuene. Un mensaje más relacionado aquí con las cartas de los cristales y los angelitos. Viene este mensaje hermoso, este cristal que es Larimar, y ya te lo voy a leer. Sensibilidad emotiva. Los momentos en los que se intensifica la emoción y la sensibilidad requieren de cuidados y de una amabilidad especiales. Así que también tómalo como te resuene, como un mensaje importante, capricorniana, capricorniano hermoso. Y para finalizar vamos a mirar, entonces, ángel 54, ángel 26 y ángel 67, para que mires estos números en Google como mensajes especiales de tus angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por N, una persona que comience por A, una persona que comience por H, una persona que comience por E, una persona que comience por Y, o una persona que comience por R, porque te podría marcar de manera muy importante. También es importante el signo de capricornio que mires, que de repente conozcas a una persona importante para ti, del signo Leo, del signo Cáncer, del signo Escorpio, del signo Capricornio, como tú, una persona del signo Aries o una persona del signo de Tauro. Y recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha con mucho amor y con mucho respeto para ti. Nos vemos pronto, te quiero mucho.